Siguen militares trabajando apegados a sus planes nacionales de combate a la delincuencia organizada. Así lo manifestó el general Sergio Ricardo Martínez Ruiz, comandante de la guarnición militar en Cozumel, informando que por costumbre se cambian los nombres de dichos planes, como el pasado llamado Canador, que aunque no precisó el nuevo nombre, se aseguró que el contenido del plan es el mismo, ya que estos están dando buenos resultados en el combate con la delincuencia, desde su trasiego hasta su venta. La denominación que se le da a los diferentes planes han venido actualizándose, han venido evolucionando de acuerdo a la problemática. Actualmente se han integrado otros planes. Lo cierto es que el contenido y la parte de trabajo es con ese efecto de evitar el tráfico de drogas en todas sus modalidades, el trasiego, la siembra, el tráfico, la venta, todo el efecto de la cadena que tiene el narcotráfico en sus diferentes modalidades, sigue con el mismo concepto. El general Martínez Ruiz anhello de los niveles de alcance de estos planes que utilizan las fuerzas militares, donde a nivel nacional se van teniendo logros y presencia considerable ante la delincuencia organizada. Asimismo reconoció el interés del nuevo alcalde para con ese tema de seguridad, para aterrizar de forma más práctica los acuerdos tomados. Bueno, nosotros tenemos a nivel nacional un número bastante incrementado de acuerdo a la problemática. Nosotros tenemos como principio el uso razonado de la fuerza. Primeramente, se somete la problemática a un estudio y una vez de que se racionaliza el esfuerzo, se orienta la capacidad de los efectivos. Creo que nosotros estamos con una disponibilidad de efectivos, con hoy la coparticipación de los tres niveles de gobierno interactuando. Y esto nos da una capacidad de poder acotar todo el efecto delictivo. Que la isla sabemos que no es de suma gravedad. Sin embargo, hoy se están trabajando y ejecutando planes para que pasemos no solamente en la fase reactiva de acotar el crimen, sino que se trata de visualizar un efecto más, que es la parte reactiva, es decir, la prevención del delito. Y con esta línea creo que se redimensionarán esos efectos de seguridad pública. Todo esto dirigido por la parte que le corresponde al presidente municipal, el señor Aurelio, que con una gran vocación de servicio, hoy está muy integrado con todo este tipo de actualización de planes. Y solicitando también el apoyo de las fuerzas federales, que nosotros sabemos que también tenemos acuerdos interinstitucionales que nos permiten en su oportunidad poder apoyar a las fuerzas de seguridad pública. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.